Morí el día que tú lo hiciste, mi risa se convirtió en llanto cuando comprendió que nunca más estallaría en carcajadas con la tuya, mi alma se hizo traslúcida el día que tú te hiciste invisible, y digo invisible porque sé que estás cerca de mí, que escuchas todo lo que te digo y que me guías en el camino, aun cuando el camino está lleno de baches, sé que estás ahí para ayudarme a saltarlos, y si afino un oído, casi escucho como aplaudes mis trozos, el día que te enfermaste no lo hiciste solo tú, el hospital era miedo, el octavo piso era miedo, esa maldita habitación era miedo, ese miedo que te cala, que te araña por dentro y que te recuerda constantemente, que puede ser el último día que subas a ese octavo piso, tú que me has enseñado a no rendirme con tu forma de aferrarte a la vida, siendo más fuerte que tus veinte nietos juntos, a que si te caes cinco veces te levantas seis, y seis son ya los meses que llevo con un nudo en la garganta, seis meses buscando la manera de construir una escalera al cielo, seis meses sin equilibrio, sin punto de apoyo, sin latidos porque los tuyos ya no están, seis meses en los que en cada visita al abuelo espero encontrarte tejiendo en el sillón de siempre, pero solo me encuentro con la mirada triste del hombre que te va a querer todos y cada uno de los días de su vida, y también encuentro silencio porque seis meses llevas ya la luna sin dormir escuchando conmigo el solido de tu risa, para no olvidarla jamás, para hacerte eterna, seis meses sin ti, doscientos días lleva el universo de tu abuela, porque hace doscientos días que te cuesta. Gracias. Gracias.